Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Danitza, para los que no me conocen, para los que me conocen, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo un video bien emocionante para mí, porque, bueno, ya verán por qué, pero es un video reseña de algunos productos que me llegaron de AliExpress, gente. Yo siempre compraba en AliExpress cositas que a mí como que no me importaba mucho que las perdieran en el camino, cositas de un dólar, dos dólares, pero la realidad es que nunca me había atrevido a pedir ropa. De hecho, nunca me había atrevido, no por miedo a que no llegara, porque hasta ahora todo lo que piden en AliExpress me ha llegado, sino por miedo a que no me quedara, porque no sé cómo corren las tallas, no sé si son reales, como que las medidas son reales. Yo digo, pues, esto es una tienda china, asiática, supongo que los sites correrán pequeños como casi en todas las tiendas asiáticas, así que nunca me había animado a pedir de allí, pero una tienda de AliExpress, porque AliExpress es como un eBay que tiene varios vendedores, varias tiendas que venden en la plataforma. Así que uno de ellos me contactó, que tiene una tienda que se llama Two Twin Style, creo que lo pronuncié bien, si no, lo voy a dejar por aquí el nombre, que tiene ropa muy cool. O sea, cuando yo lo vi me sorprendí, porque es ropa muy en tendencia, o que estuvo en tendencia, porque yo creo que todo lo que pedí ya está fuera de tendencia, pero que me parecieron muy bonitas, muy cool, y de verdad que me sorprendió mucho, porque todo, con excepción de una sola pieza, me quedó perfecto a la medida como que era hecho para mí. Yo si utilicé la tabla de medidas, con las medidas que ya tengo de mi cuerpo, y las comparé, y dije, bueno, pues según mi medida, este es el tamaño que debo coger, y me funcionó a la perfección, o sea, fue sumamente exacto. Así que voy a comenzar a mostrarles las piezas, no son muchas, pero para que se hagan una idea, porque quizás muchos de ustedes han tenido la misma inquietud que yo, de que quieren comprar en Aliexpress, pero no se atreven, porque no saben cómo corren los tamaños, o no saben si les va a llegar lo que realmente vieron en la foto. A mí sí me pasó, me llevó todo lo que vi en la foto, así que les voy a empezar a mostrar, y me lo voy a medir aquí, estando con ustedes, para que vean exactamente mi reacción y todo como queda. Así que vamos a comenzar con una pieza que tengo por aquí, que me pareció muy, muy bonita. Miren, es este chaleco. Ustedes dirán, ¿y cómo va eso? Amarrado al frente? No, no va amarrado al frente, va amarrado atrás, y queda muy bonito. Miren, este es, esto es un XL, para que tengan una idea. Ese es mi size regular, XL 14, 12. Miren, este es el nombre de la tienda. Two Twins Style. Two Twins Style, algo así. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Yo creo que con este micrófono, aquí, esto se va a escuchar bastante ruidoso, así que vamos a quitarlo de aquí y ponerlo aquí. Yo espero no dejarlo sonidos. Voy a tratar de apagar un poco bajito, para que ustedes vean cómo queda esto. Ok. Esto quedaría brutal. Con una camisa, con un vestido así, estilo camisa, pero no con las mangas así, ni con el cuello así, sino con el cuello así, como esto, así. Entonces, miren, esto, cuando uno llega aquí, va así. Entonces, aquí atrás, se amarra en estos botones. A mí me queda un poquito ancho de aquí, así que lo tengo que poner como en el segundo. Pero ya, miren qué cool. No está cool. A mí me pareció muy, muy cool. Me gusta cómo queda ese efecto aquí en la cintura, de cintura pequeñita. Miren qué bonito se ve atrás. No sé, me ha parecido muy interesante esta pieza. Díganme ustedes qué piensan. A mí me encantó. Ya veo cómo lo voy a utilizar con muchas camisas para darle un toque interesante al asunto. Quizás este no es mejor vestido para combinarlo, ahora que lo estoy mirando aquí. Pero, ustedes tienen una idea más o menos de cómo queda esto. Lo próximo. Ay, Dios mío. Lo próximo, yo no pensé que iba a ser de esta calidad, señores. Sinceramente se lo digo. Miren, esto es como un vestido blazer. Yo sé que a lo mejor lo tengo un poco cansado con el vestido blazer porque me gusta mucho. Pero miren esto. O sea, yo creo que ustedes no lo van a poder apreciar bien en la cámara. Pero yo les voy a dejar una foto de lo que pedí versus lo que me llegó para que ustedes vean que es exactamente igual. Esto tiene una calidad, no sé, parece como de Zara. Miren, entonces, déjenme me lo pruebo para que ustedes tengan una idea. Ok, miren, queda así. Entonces, tiene esta pieza aquí como extra que tú vienes y te la amarras aquí al lado para que acinturen. Miren qué belleza. Yo creo que yo nunca había tenido un vestido blazer de esta calidad y de este estilo. Me encantó. Déjenme bajar un poquito, alejar un poquito la cámara para que ustedes vean exactamente cómo me queda. Yo creo que ahí sí se puede ver. Miren, aquí hay mono. No creo que lo puedan ver completo. Ok, vamos a ver. Ahí sí. Miren qué belleza. O sea, esto está a otro nivel. Entonces, aquí la falda es de una forma, aquí es de otra. Es como plisada. No sé, me encantó. Esto está brutal. Me encanta. Como para una cenita formal o una salidita. Es más, esto yo creo que lo puedo utilizar hasta para algo de negocio o de mi empresa, algo así. No sé, me gusta mucho. ¿Ustedes qué dicen? Esto está brutal. A mí me encantó. Voy a enseñarles lo otro. Que de hecho, con esto ya yo me hice fotos, la puse en mi Instagram. Este vestido está precioso. Yo sé que, déjame bajar un poquito. Yo sé que está vestido ya como de primavera, pero a mí no me importa. Yo lo voy a utilizar como quiera porque me encantó. Antes de que la memoria de la cámara se me llenara, le estaba contando de este vestido que me encantó. Que es de primavera, pero que no me importa. Lo voy a utilizar como quiera. Es así. Miren, tiene este lado aquí descubierto. No me lo pude amarrar atrás porque no, sinceramente necesito ayuda. Pero, atrás se amara con unos botones que trae y queda muy lindo. Y es así, como un largo así, bien bonito. No sé, este vestido a mí me encantó. Yo les voy a dejar fotos porque ya me hice fotos con él y me encantó como quedaron. Disculpen que este video está un poquito así, a lo loco. Yo cerca, yo le dejo con el micrófono en la mano, pero nunca había hecho un video así poniéndome las cosas y abóndole al momento. Pero sí, este vestido me encantó. Y déjenme ver, aquí hay otro vestido que este es un poquito más extraño. Yo lo cogí sinceramente porque me pareció interesante. Pero, es así, miren. Es como que aquí el cuello es un poco hacia el lado, pero hasta que yo no me lo ponga, ustedes no se van a figurar cómo es que va, pero se los muestro así primero para que vean cómo se ve y ahora me lo voy a poner. Ok, yo les advertí que este era un poco extraño porque es así como que, no sé, nunca había visto un vestido así. Miren, este es el cuello que va así hacia un lado. Aquí tiene como una pretina que te ajusta en la cintura para que no te veas tan, porque ya el vestido por sí es bastante ancho. Y, es bien sencillo, aquí tampoco me lo pude poner sola, necesito ayuda. Voy a tener que comprarme esos hats como que que venden, esas cosas que venden para que puedas subir de si por tú sola. Pero sí, miren, este es el vestido. Está muy bonito, la tela tiene una calidad brutal, no se transparenta, no nada. No sé, me pareció interesante y bonito. Ustedes díganme qué tal le pareció este. A mí me encanta. Entonces, vamos a lo último de ropa. Esto es lo último, sí. ¿Qué es? Tarán, miren, este es un set. O sea, esto es una belleza. Esta es la blusa y la faldita. Yo sé que esto es primavera full, como ya dije ahorita, pero no me importa, yo lo voy a usar como quiera, gracias a Dios. Ahora sí, aquí no hace frío para no utilizar esas cosas. Así que, vamos a ver cómo me quedan y no. Ok, gente, miren, quizás este sea su favorito. A mí me encanta, sinceramente. Miren qué bonito queda. Aquí atrás tiene un cifo para que, pero que también no pude subir uno sola. Pero miren, o sea, verán lo que le dije, que todo me quedó como a mi medida. Miren, la falda trae un forrito porque es bastante corta. Así si la brisa te levanta esta pues no hay ningún problema porque tienes algo bajo. Pero miren, este detalle aquí me encantó, que es el mismo que tienen aquí, miren. Está bello. Y este set estaba también el mismo print, pero azul y verde, que también está bonita la combinación, pero a mí me gustó más este porque me encanta el rosado. Así que, no sé, digan ustedes qué les pareció estos outfits de AliExpress de la tienda Two Twin Style. A mí sinceramente me encantó y voy a volver a pedir porque estuvo brutal. De verdad que no me lo esperé que quedara así de bien las cosas. Fue para mí una sorpresa total. De hecho, lo único que no me quedó es lo último que les voy a mostrar que déjenme buscarlo. Ok, lo único que no me quedó fue esta correa. Déjenme les muestro. Es esta correa que, de hecho, yo la pedí el size más grande que tenía y ella me queda, pero apretada. O sea, demasiado, bueno, quizás para hacerme cinturita, pero es que es demasiado, demasiado. Yo no puedo andar con una cosa tan apretada. No puedo. Demasiado incómodo. Pero está bella. Y aquí, en la parte de atrás, miren cómo se pone. Tú haces así. No entras ahí. Y encajas así. Pero está muy bonita. Eso sí, el material se ve bien, no sé, como que no se ve mucha calidad ahí. Pero es económica, así que no puedes esperar mucho de ahí. Pero sí, eso fue la única decepción, por así decirlo, del haul. Pero después todo me encantó, en especial este y el traje que tiene estos mismos colores. Esos fueron mis favoritos. Ah, y el blazer dress. Fueron mis favoritos. Me encantaron, de verdad. Así que nada, si les gustó algo de esto, les voy a dejar los links en la caja de descripción para que puedan ir. También un código de descuento para que puedan ahorrarse. y ahora sí, feliz año nuevo. Este sí, que sí, que sí, es el último video de este año. Que la pasen bien, que disfruten y nos vemos por ahí. Cuídense. Bye, bye.